Hola que tal, el día de hoy vamos a preparar un smoothie de mango spicy para esto vamos a necesitar lo que es el jarabe de habanero da vinci el de fruit innovation mango también de la marca da vinci y la base cristal también de da vinci para esto vamos a iniciar poniendo los ingredientes aquí en la licuadora vamos a poner 30 gramos de la base cristal de ahí procedemos a ponerle una onza de limón y para que aporte también textura vamos a utilizar un poco de mango natural la función aquí de los jarabes va a ser que nos ayuden a endulzarlo y a estandarizar el sabor vamos a poner una onza de jarabe de fruit innovation mango y el de habanero vamos a ponerle media onza porque si está picando la medida que vamos a utilizar de hielo tiene que ser el equivalente al vaso que vamos a utilizar en este caso pues sería el vaso lleno y un poquito copiado sería el vaso completo y una cucharada extra la ventaja de estas licuadoras te muelen bastante bien el producto como pueden ver se mezcló bastante bien la consistencia está bastante espesa lo que hace que le dé un poquito más de tiempo de vida y pues vamos a decorar también con un poco de mango y tajín y ahora sí tenemos nuestra bebida lista y ahora sí tenemos nuestra bebida lista y ahora sí tenemos nuestra bebida lista y ahora sí tenemos nuestra bebida lista